Hasta el aire quiere ver lo que pasa Hasta el tiempo quiere descansar ¿Cuál es la magia que vibra entre nosotros? La que se siente en cada respirar Se despierta cada parte de mi alma Con solo escuchar tu nombrar Me despierto sin más feo de mi alma No puedo concentrarme en más Me entrego a ti en este momento No existe nadie más que tú No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezas Sé solo que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuya Hay perfección en nuestro amar Te amo, te amo No hay más que hablar Las estrellas se ponen de pila El universo para de girar Cuando me besas esta alma suspira Son testigos para confirmar Me entrego a ti en este momento No existe nadie más que tú No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezas Sé solo que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuya Hay perfección en nuestro amar Te amo, te amo, no hay más que hablar Me entrego a ti en este momento Me entrego a ti en este momento No existe nadie más que tú No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezas Sé solo que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuya Hay perfección en nuestro amar Te amo, te amo, te amo No sé dónde acabo, ni sé dónde empiezas Sé solo que brillo con tu luz Eres para mí, seré siempre tuya Hay perfección en nuestro amar Te amo, no hay más que hablar Me entrego a ti Gracias